¡Miradlo! ¡Miradlo! ¡Está vivo todavía! ¡Mirad! ¡Miradlo! ¡Miradlo! Cinco libras ahí. ¿Y este de qué tipo sería? Ese es lo alo. ¿Pero por qué esos pescados grandes están saliendo? Ahorita solamente ya se han traído. Van a traer del más pequeño, pero más caro. ¡Oh, por eso! ¿Es la primera pesca después de llamada Santa? Es la primera vez que se llamada Santa. ¿Qué clase de pescado es este? Este es poco colorado. Son buenos. Sí. De los mejores. ¿Y este si lo hacemos así? ¿En la parrilla queda bueno? ¿En la parrilla? Sí, hombre. Queda riquísimo. Es como que lo hagan así en el horno. Le meten todos los vegetales que le van a meter hierbas y le meten papel. No, hombre. Le queda riquísimo. Pero el charron es como lo hagan preparado. ¿Ah? El aceite tiene el charron. Sí. Ahí es, por ahí. Sólo le echa ajo a la, a la, a la, a la cacerola para que le hagan a cabo. Y esto sólo lleva sal. No le vayan a echar que esto, que el otro no. ¿Mostaza? No, hombre. La mostaza quema el pescado. Lo daño, ¿no? Sí. El pescado, marico. Ya te arreglo ahí, pero... ¿800 con cuánto te daño? ¿Entonces cómo está? No sirve ahí. Es que queda negro. Si lo fríen, el pescado le va a quedar negro de encima. Ah, hombre. Solo con ajo y cebolla. Con aceite. Y sal. Y sal. Con eso es más que suficiente, porque si ya le pones sal con ajo, sal con cebolla, ya se le va a perder el sabor al pescado. ¿Verdad? Sí. Este ya le va a quedar con sabor ajo. Pero es verdad que entre más pequeñas, mejor el pescado. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Verdad que es mejor? Vaya. Pero no tiene. Entre más grande, sigue siendo rico, pero es como que pierda un poco por sabor. Sí. Porque hay gente que cree que ya porque está más grande, más buena. Pues el sabor se le va quitando. Sí. Ok. Como. Esa es la primera pesca. La primera pesca de la semana. Después de la semana mayor, la primera. ¿Esto no es en el mercado? Para decir medallón, es decir, ¿verdad? Sí. O fileteado para tirar a la plancha. ¿Y medallón cómo es? El filete le va a quedar como así. ¿Y el medallón cómo es? Bueno, el medallón sería de acá y le damos aquí uno. Dos, tres, cuatro, cinco y la cabeza aparte. ¿O le dejo uno con la cabeza? Sí, mejor así. ¿Así le dejo uno porque le quede la cabeza o la saco para allá? ¿Sabes que es la parte de la cabeza? No, yo no quiero. Se pena, como yo quería un pequeño. ¿Y la saco usted? Eso es para cortarlo. ¿Deja de la panza o de la panza? Ah, a ver, que cuida. y lo de adentro ya lo sacaron o ya lo sacaron ni lo vi 5 más 5 más 5 más es para marcar no para tener miedo y me dieran miedo porque la final porque no el pilo de las de las camas y las pilas yo creo que es que es criminal usted ya tienes años en eso pero ya tengo ratito bueno y aquí donde nos encontramos en San Marcelino San Marcelino se llama Escarilla Daniel que llevan años así ¿Esto fue pescador o no? ¡No! Tiene pulso, amigo. ¡No, la cabajera iban para sopa! ¡Hombre! Bien creída la Katy, que me agarró la policía. ¿Te creyó? Creó la Katy. Mi esposa se llama Katy y la de él se llama Katy. ¡Vamos a ver la cabajera! ¿Cuánto sale aquí? ¡18.50! ¡No, 18.50! ¡Está bueno! ¿Cuántos me ayudan a sacar? ¡5! ¡5! Vamos a ver. Tirando el tercer dedo. ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! Bueno, los dos dedos ponemos acá. ¡Está bien! ¡Aquí va! ¡O así! ¿Se ven ustedes? ¡Sí! ¡Arriba! ¡1, 2, 3! ¡2, 3! ¿Para qué tarro? ¡3, 2, 4! ¡4, 4, 5, 5! ¿De acuerdo? ¡Entramos! ¡Vá! ¡Ay, que nos estoy engañando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vá! ¡Está perfecto! ¡Ahora vamos allá! ¡Ya! ¡Una bolsa de leche para tomar la dentación! ¡Para detrás serían 20! ¡Para mí aquí lejos! ¡Para la esquina esta! ¡Y fíjate usted! ¡Yo lo fui a pescar! ¡Gracias! ¡Yo soy como que es quien me lo raniera! ¡Aquí es 5 pesos! ¡Para que no se espinen! ¡Miren! ¡Verdad! ¡Ya! ¡Para que no se espinen! ¡Para que no se espinen! ¡Para que no se espinen! por favor miren las que no se iran, ya los cortan las que las abren en los pedacitos los quieren ya pedacitos de corte o el golpe y el cuchillo ya pueden añadir por favor por favor el perro este es el cuchillo y esto es el rato tengo al rato al rato al rato y 10, 20, 15, 30. Hola. A mí me van a traer la cola. A ver, a ver. Hola, buenos días. A dos, tío. Viene, viene mañana. Hace 9, 10, 11 por libro. Está duro. No, no, hielera. Le pongo la bolsa. Sí, por favor. Por favor. No, 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 no.